Continuamos hablando acerca de temáticas relacionadas con el ámbito judicial, esta vez vamos a hablar acerca del caso de Gabriela Zapata, junto a otros cinco acusados por el primer caso por legitimación de ganancias ilícitas, están pidiendo la reducción de sus penas que en mayo de 2017, recordemos, el Tribunal Primero de Sentencia dictó contra estos acusados. Recordemos que Gabriela Zapata está condenada a 10 años de privación de libertad por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y otros tres delitos que, bueno, en el caso de Cristina Choque, exdirectora de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, pide la absolución de su pena, que sería de cuatro años. Según la abogada de Choque, durante el proceso nos identificaron pruebas que señalen que la sentenciada tenga participación dentro de este caso. Dentro de la audiencia se encuentran también Jimmy Morales, condenado a tres años, Ricardo Alegría y Carlos Marvin Ramírez, ambos condenados a dos años de privación de libertad. En este momento, en el caso de Gabriela Zapata, pues está pidiendo la absolución y la reducción de penas. ¡Gracias!